Sobre el respectivo cese de actividades del Colegio Carlos Hernández Yaruro, Germán Páez, rector de la institución, manifiesta que los hechos ocurridos son producto de la manipulación de algunos docentes sobre los alumnos. Las manifestaciones de ellos no tienen mucha relación con la actividad estudiantil, considerando que los docentes son los que entran en contacto directamente con los estudiantes. Creo que hay una manipulación a los estudiantes por parte de algunos docentes. No han estado de acuerdo con las disposiciones que buscan algunos cambios en la parte académica y en la parte disciplinaria y que son muy necesarios porque realmente lo que encontré allá requiere de muchas modificaciones para bien, para mejorar. Y hay mucha resistencia, una resistencia atroz. Y usted sabe que yo llegué ahí con un paro injusto y siempre tuve como la guillotina en la cabeza. Si no hacía lo que los docentes querían, pues soltaban la guillotina. Y venía un asesinato moral y venía todo lo que ha ocurrido, el paro. Entonces, para mí es lamentable. Yo sí quiero que se normalice la situación lo más pronto posible para el bien de los estudiantes. Cada día que pierden son muchas horas de aprendizaje. Estas son las declaraciones del rector de la institución educativa, Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro de la Hermita, ante el respectivo cese de actividades que se adelanta por parte de los estudiantes en el plantel.